¿Qué es la desaceleración del crecimiento? Lo primero que tenemos es una desaceleración del crecimiento. Y la pregunta es, ¿y eso es suficiente para explicar las protestas? La respuesta es, en parte sí y en parte no. En parte sí, porque un menor crecimiento desacelera el movimiento económico. Y naturalmente hay gente que se queda sin empleo, etc. En parte no, porque lo que pasa con Brasil, además de un crecimiento más lento, es que hay un nivel de corrupción política sumamente extendido. ¿Y por qué esto coincide? Porque en paralelo Brasil viene construyendo una serie de desaceleros deportivos, tanto para el Mundial de 2014 como para las Olimpiadas de 2016. Entonces, lo que percibe el común de los ciudadanos brasileños es lo siguiente, ¿qué tipo de corrupción ha habido en esta construcción de estadios? Considerando que inclusive durante el periodo de Lula y ya durante el periodo de Dilma Rousseff han habido ministros y personajes muy importantes del contexto político brasileño que han tenido que renunciar a acusados de corrupción. Si tenemos por un lado corrupción y por otro crecimiento lento, y subyace a este tema el hecho que no se han hecho las reformas necesarias como para que esas cifras de crecimiento económico chorreen en la población, por utilizar un término conocido por aquí. Por ejemplo, ¿qué no se ha hecho? No se ha mejorado la educación, no se ha mejorado la salud, no se ha mejorado la seguridad. Entonces, lo que perciben las personas es que, digamos, se ha avanzado en cosas vinculadas puramente con lo económico, pero no con cosas relacionadas con lo social ni con la inversión en capital humano. Lo que la gente siente es que simplemente no se han hecho los cambios suficientes. ¿Qué es la primera elección que queda para el Perú? Es que el crecimiento económico es importante, pero no es suficiente. Perú viene creciendo, pero si comienza a desacelerarse, digamos que, no digo que se vaya a aparecer a Brasil, pero habría que estar dispuesto a mirar con más cuidado este caso para preguntarnos qué pasa si es que la economía se desacelera mucho. En segundo lugar, la importancia de las reformas en sectores tan sensibles como salud y educación, que no se han hecho. Digamos, sí se ha aprobado una ley de servicio civil, se está avanzando en eso y eso es positivo, pero hay temas muy sensibles de la población misma, como son salud y educación, donde prácticamente no se han hecho nada. Y lo otro que nos debe dejar como elección es que la corrupción, en última instancia, genera dificultades. Lo que la gente en Brasil pide desesperadamente es menos corrupción, más educación y menos estadios. Ese es el mensaje. Cuando la gente nota que a pesar del crecimiento no recibe los beneficios, entonces explota. Esa explosión es la que ocurrió en Brasil y de la cual Perú debería tomar nota, porque además se parece mucho al problema de Egipto. Es decir, cuando las economías crecen, lo que aumenta es la clase media. Y la clase media tiene voz, en el sentido que sale a las calles a protestar. Y ese es el fenómeno nuevo de América Latina. Entonces yo creo que en Perú hay que tener cuidado, hay que avanzar en reformas, porque el costo de no hacerlo puede ser un desbarajuste social que es complicado. Perú está lejos o cerca de esta situación, difícil saberlo. Pero sí tiene que avanzarse en reformas, de modo tal que el bienestar de la población aumente, y hay una menor tendencia, digamos, a temas de corrupción, porque son esas cosas las que han explotado en Brasil. En el mundo está habiendo ahora, con el crecimiento que ha habido, una clase media emergente que hoy día sí tiene voz para expresar sus demandas. Y que no tolera la corrupción. No tolera la corrupción, simplemente. El nivel de tolerancia está disminuyendo y ahora tienen los medios para poder levantarse. Tanto es así que en Brasil, con el levantamiento, el Congreso ha tenido que aprobar un montón de leyes. en dos o tres días, leyes que tenían en el Congreso tres años ahí sin promulgarse. Entonces, la gente encuentra el mecanismo a falta de otro.